Le cortamos como quiera Buenas tardes racitas, saluditos Después amigos, los preferidos de Nuevo León Desde México Este video es Un motivo de Hermandad hacia nuestros hermanos Venezolanos Hicimos un pequeño homenaje Sin afán de lucrar Para el señor Oscar Oscar Pérez Se lo vamos a mandar Lo acabamos de hacer Composiciones de los amigos, los preferidos Repito, es sin afán de lucrar Fue en enero del 18 Que fecha tan demorable Mataron a un buen valiente Como a tribu ya lo saben Oscar Pérez y su gente Fue lo grande Entre lo grande Ay, que hacía otra Ni ni lo van a No me lo van a negar Porque claro Estaba visto Él no quería Pelear Dio la vida Por Venezuela Él solo quería ayudar Quiero que Quiere bien claro Lo que digo en mi cantar No quiero ofender a nadie Y es tiempo de despertar Venezuela Venezuela Extraña siempre Los carteres siempre estarán Abatidos Para que el mundo lo escucharan Para que el mundo lo escucharan Para que el mundo lo escucharan No quiero ofender a nadie No quiero ofender a nadie No quiero ofender a nadie Y es tiempo de despertar Venezuela Venezuela Te extraña siempre Oscar Pérez siempre Aquí estarás Ahí quedó amigos Una disculpa Lo acabamos de hacer Con todo cariño Y con todo respeto Saluditos a nuestros hermanos De Venezuela Dios los bendiga Los preferidos de Nuevo León